Si estás buscando una computadora todo en uno que sirva para realizar tareas básicas o un ordenador todo en uno con gran potencia y rendimiento para realizar trabajos pesados como edición de video o jugar videojuegos, entonces quédate a ver este video. Soy Rafael y bienvenidos a CompraTuber, y en este video te enseño excelentes alternativas de computadoras todo en uno, examinaremos equipos de diferentes rangos de precios para que tengas algo bueno que elegir independientemente de tu presupuesto. Como siempre, en la descripción de este video encontrarás los links de compras donde podrás obtener información sobre características y precios de cada uno de estos todo en uno que verás en este video. Sin más, comenzamos con el video del día de hoy. Computadora todo en uno HP serie 22 Si no cuentas con mucho presupuesto y buscas un equipo todo en uno que sirva para realizar trabajos de ofimática y navegar por internet, este ordenador todo en uno de la marca HP es una buena alternativa para ti, ya que incluye un procesador AMD Athlon Silver 3050 de doble núcleo, gráficos AMD Radeon, pantalla Full HD de 21.5 pulgadas, memoria RAM de 4GB, almacenamiento SSD de 256GB, en cuanto a la conectividad cuenta con dos puertos USB a 2.0, salida HDMI, lector de tarjeta 3 en 1, viene con cámara web HD, grabadora de DVD incorporada, parlantes estéreo, teclado de mouse con cables incluidos. Esta es la opción más compacta y asequible de este top, su panel de pantalla de 21.5 pulgadas con bíceles delgados y un soporte de metal delgado, lo convierten en una computadora de escritorio ideal para espacios más pequeños. Con un chi AMD de nivel de entrada y 4GB de RAM a bordo, es un computador todo en uno el cual es más adecuado para uso casual y trabajo de productividad liviano. De igual forma, para aquellos que necesitan mejorar sus capacidades multitarea, pueden actualizar la memoria de este equipo. Me gusta que al igual que las computadoras de escritorio más caras, este modelo también tenga una cámara web emergente para una mayor privacidad, por lo que si cuentas con poco presupuesto y realizas trabajo ligero, esta es una buena opción para ti. Computadora todo en uno Lenovo Idea Center 3 Esta computadora de Lenovo demuestra que se puede obtener una computadora de escritorio todo en uno confiable sin gastar mucho dinero. Tiene un diseño elegante, hardware respetable y un rendimiento confiable. Lo mejor de todo es que cuesta menos de 600 dólares. Si revisamos su configuración, nos encontramos con un ordenador todo en uno que cuenta con un procesador AMD Racing 3 4300 de 4 núcleos, gráfico AMD Radeon, pantalla IPS Full HD de 23.8 pulgadas, memoria RAM de 8 GB, almacenamiento SSD de 256 GB. En cuanto a su conectividad, incluye dos puertos USB AD 3.1, salida HDMI, lector de tarjeta 3 en 1, además viene con una cámara web HD, grabadora de DVD incorporada, parlante estéreo, teclado y mouse con cable incluido. Realmente me gusta el diseño de esta computadora todo en uno que ahorra espacio con un soporte de metal minimalista y una pantalla con bíceles superiores y laterales delgados. El soporte se puede ajustar fácilmente y afortunadamente está equipado con un organizador de cables inteligente. La pantalla tiene colores vibrantes y amplios ángulos de visión, sin embargo debes tener en cuenta que no es sensible al tacto. La cámara web incorporada tiene un obturador de privacidad que es bastante conveniente, aunque me gustaría que tuviera una resolución más alta que HD. Si este modelo no te convence y buscas más potencia por alrededor de 150 dólares más, Lenovo ofrece una variante de este ordenador todo en uno con un chip Ryzen 5 más robusto, así como más memoria RAM y almacenamiento SSD. Por lo que si cuentas con un presupuesto muy ajustado, esta sería la opción ideal para ti. Computadora todo en uno, Acer Aspire C27. Este equipo de la marca Acer incluye un CPU con procesador Intel Core i5 de décima generación de cuatro núcleos, gráficos Nvidia GeForce MX 130, pantalla IPS Full HD de 27 pulgadas, memoria RAM de 12 GB, almacenamiento SSD de 512 GB. En cuanto a su conectividad incluye dos puertos USB a 3.1, dos puertos USB a 2.0, puertos HDMI y viene con cámara web HD, altavoces estéreo, teclado y mouse inalámbricos incluidos. La computadora de escritorio todo en uno es mi favorita por menos de mil dólares, tiene un diseño elegante, especificaciones de hardware robusta con chip gráfico Nvidia y memoria actualizable y un rendimiento a la altura. Además de los ángulos de visión impresionantemente amplios, la gran pantalla de este Aspire C27 tiene una gran tecnología incorporada, inteligente para proteger tus ojos durante el uso prolongado, incluye protección contra la luz azul dañina, así como el parpadeo, eso sí, no es sensible al tacto. La cámara web de la Aspire C27 tiene una cubierta de privacidad incorporada, algo que nos gustaría y que deseamos de esta computadora todo en uno es que tenga una resolución más alta que la HD básica en su cámara web. Los parlantes estéreo de la computadora de escritorio tampoco están al mismo nivel que los de su rival HP, pero debo admitir que por el precio que pagas por él, suena bastante bien. Si este modelo te parece algo costoso y cuentas con un presupuesto reducido, Acer también ofrece una computadora de escritorio todo en uno con el mismo diseño, pero un tamaño aún más compacto con una pantalla de 24 pulgadas y con un procesador un poco menos potente como el Intel Core i3, pero es considerablemente más asequible y si no requieres de tanta potencia sigue siendo una excelente opción para ti. Computadora todo en uno, Acer Chrome Base 24. Este equipo de la marca Acer incluye un CPU con procesador Intel Core i3 de doble núcleo, gráficos Intel UHD Graphics 620, pantalla táctil IPS Full HD de 23.8 pulgadas, memoria RAM de 8 GB, almacenamiento SSD de 128 GB. En cuanto a la conectividad ofrece puertos USB-A de 3.1, un puerto USB-C de 3.1 y un puerto HDMI. Además viene con una cámara web Full HD, parlantes estéreo, teclado y mouse con cables incluidos. Este ordenador todo en uno es una excelente opción para los usuarios de Chrome OS que buscan una experiencia de pantalla grande. Junto con 8 GB de RAM, el procesador Intel Core i3 del dispositivo es muy potente para manejar todas las tareas de productividad y entretenimiento que la plataforma de Google puede ofrecer. También está disponible una variante con un procesador Intel Core i5 más rápido. Esta variante del Chrome Base 24 está equipada con un panel de pantalla táctil, lo que le permite a los usuarios interactuar con una multitud de aplicaciones de Android. Además también ofrece una versión a un precio más razonable sin pantalla táctil por si quieres optar por esta opción. Este Acer Chrome Base también incluye una cámara web Full HD, dos micrófonos de alta calidad para videoconferencia sin problemas, por lo que si buscas una buena opción todo en uno para teletrabajar con un gran rendimiento, esta sería una buena opción para ti. Computadora todo en uno iMac de Apple con pantalla retina de 5K. Este equipo de la marca Apple incluye una CPU Intel Core i5 de décima generación de 6 núcleos, gráficos Radeon Pro 5300, pantalla 5K de 27 pulgadas, memoria RAM de 8 GB y almacenamiento SSD de 256 GB. En cuanto a la conectividad cuenta con 4 puertos USB 3.0, 2 puertos Thunderbolt 3 USB-C y lector de tarjeta SD. Viene con Magic Keyboard y Magic Mouse incluidos. Apple tiene muchas computadoras de escritorio de primer nivel, pero esta última iMac de 27 pulgadas con pantalla retina de 5K es mi favorita actual. Presenta un elegante cuerpo totalmente metálico, hardware más potente y con almacenamiento más rápido y un super conjunto de características de conectividad. Con una cámara FaceTime mejorada y hardware de audio, el iMac es una herramienta aún más capaz para teleconferencias. La pantalla retina de 5K del nuevo iMac con tecnología Triton está en una liga propia. Es increíblemente nítido, increíblemente brillante y capaz de ofrecer colores excepcionalmente precisos. Puedes solicitar el iMac con vidrio nano textura opcional, lo que hace que la experiencia de visualización sea aún mejor independientemente de la iluminación ambiental. En caso de que el iMac de 27 pulgadas te parezca un poco grande, puedes optar por la variante más asequible de 21.5 pulgadas con pantalla retina 4K. Apple también lo actualizó con un almacenamiento más rápido, por lo que si eres amante de la marca de la manzana, esta sería la opción ideal para ti. Computadora todo en uno HP Pavilion 27 Esta última HP Pavilion es considerada una de las mejores computadoras todo en uno. Dado el historial de HP en esta categoría de productos, esto no es una sorpresa. Más allá de su diseño increíblemente elegante con bíceles de pantalla ultradilgados, la computadora de escritorio cuenta con especificaciones de hardware a prueba de futuro, incluida la memoria actualizable y un rendimiento de primer nivel, todo a un precio aceptable. Me gusta que el panel de visualización del HP Pavilion sea sensible al tacto, lo que le brinda a los usuarios más opciones para interactuar con el contenido en pantalla. Su cámara web retráctil también es bastante conveniente. Los altavoces estéreo sintonizados en el escritorio complementan la pantalla a la perfección. HP también ofrece una variante de la computadora de escritorio todo en uno Pavilion con una pantalla táctil más compacta de 24 pulgadas, si es que la de 27 pulgadas es demasiado para ti. Si hablamos de su configuración, incluye una CPU Intel Core i7 de décima generación de 8 núcleos, gráficos Intel UHD Graphics 630, pantalla táctil IPS Full HD de 27 pulgadas, memoria RAM de 16 GB, almacenamiento SSD de 1 TB, y en cuanto a su conectividad cuenta con 4 puertos USB A de 3.1, puerto USB C de 3.1, 2 puertos HDMI, lector de tarjeta multimedia, Bluetooth 5.0, además de incluir altavoces estéreo, cámara web retráctil, teclado y mouse inalámbrico incluido, sin duda una gran alternativa que nos ofrece la marca HP a tomar en cuenta. Computadora todo en uno HP en V32, si buscas más potencia y un equipo que sirva para trabajar y jugar, entonces este equipo de la marca HP te encantará, ya que incluye un procesador Intel Core i7 de décima generación de 8 núcleos, gráficos Nvidia GeForce RTX 1650, pantalla IPS 4K de 31.5 pulgadas, memoria RAM de 16 GB, almacenamiento SSD de 256 GB y disco duro de 1 TB. En cuanto a su conectividad, incluye 3 puertos USB 3.1, 2 puertos USB C, uno es compatible con Thunderbolt 3, ranura para tarjeta SD, y lector de tarjetas multimedia, viene con altavoces VanHolsen, cámara web Full HD retráctil, cargador inalámbrico para teléfonos inteligente e integrado, teclado y mouse inalámbricos incluidos. Este ordenador todo en uno está repleto de funciones, viene con un diseño increíble, así como la potencia y las funciones suficientes para los usuarios más exigentes que requieren de un gran rendimiento. Este equipo está alimentado por un chip de gráficos Nvidia, el NB32, también es un equipo de juegos con una calidad impresionante, incluso tiene cargador de teléfono inteligente, increíblemente conveniente e integrado en su soporte. La enorme y vibrante verdaderamente espectacular pantalla 4K del escritorio, por sí sola hace que valga la pena comprarla. La pantalla es compatible con HDR, y admite una gama de colores ultra amplia y un brillo máximo de 600 nits, lo que hace que cada interacción se sienta como una ocasión especial. Lo mejor de todo es que la pantalla se complementa con altavoces sintonizados de VanHolsen, cuyo sonido es el mejor que he escuchado en una computadora de escritorio hasta la fecha, por lo que si el presupuesto no es un problema para ti, y buscas una computadora todo en uno con mucha potencia que sirva para trabajar y jugar, esta es la opción ideal para ti. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, deja en los comentarios tus consultas o dudas, como siempre yo los estaré leyendo, respondiendo y dándole corazones. Además para ti que has llegado hasta el final, te dejo aquí dos videos para que vayas a verlo y el botón para que te suscribas. Nos vemos pronto, un saludo y hasta la próxima.